Buenas noches, bienvenido a Fox Spotlight. Relájese y disfrute de nuestra exclusiva programación. Esta noche en Fox Spotlight, los expedientes secretos X, Milenium, Space y Cinefox presenta Bendición Mortal en Luna Llena. El 70% de nuestro cuerpo es agua. Mejor Villavicencio, 100% de montaña. En Viva de Este Domingo, entrevista con un asesino. En 1989 fue condenado a 25 años de prisión por el crimen de dos prostitutas. Aún dentro de la cárcel de Batán, Celso Luis Arrastía se muestra amable y tranquilo. Parece un hombre común y silvestre, pero su estudiado recato es precisamente una de las marcas del psicópata. Un relato escalofriante en el que vaticinó que el asesino serial de cuatro mujeres en Mar del Plata va a seguir matando. Además, los árboles inmortales de Chubut, una entrevista a Oliverio Toscani, el polémico fotógrafo de Benetton, la tormentosa vida de Brad Pitt y destacados intelectuales nos dicen cómo será Argentina en el 2030. Y como siempre, la cocina de Blanca Cota, la plaza de papel y el humor de Fontana Rosa, Cendra, Quino y Caloy. Viva, sale este domingo, se lee, toda la semana. Otra propuesta del gran diario argentino. Se imagina cuando en el futuro haya un teléfono del tamaño de una caja de fósforos y pueda llamar a alguien diciendo su nombre. Horacio. O saber quién lo llama antes de atender. Tiene una llamada de... Rodrigo. O recibir mensajes en su teléfono móvil. O usarlo desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Pero para que llegue todo esto, hay que esperar un tiempo. El tiempo llegó. Movicom pone en su mano los servicios del futuro hoy, con la calidad de siempre. Movicom, la evolución permanente. Fox, el canal de Hollywood. En realidad, todo comenzó con el correo. Primero enviando cartas de negocios, luego hombres de negocios. Y no hubo manera de detenerlo. Por más de 70 años, United Airlines ha estado superando los retos. Y juntos, seguiremos superándonos. Hasta donde la imaginación nos quiera llevar. Solo un ser ha sido capaz de llegar al corazón de todos. Quiso matar a mi perro. Me acosó sexualmente. Le robó a mi prometida. Se burló de mi barriga. El señor Burns. Reencuéntrese con la familia más animada de Hollywood. Los Simpsons. De lunes a viernes en Fox. ¡Fuera! Quizás no sea un millonario o un intelectual. Pero no cabe duda que como hombre sería el sueño de cualquier mujer. Cuando Tarzán tenga una pareja. Será para siempre. Tarzán. Naturalmente un fenómeno. De lunes a viernes en Fox. ¡Listo! ¡Lanza la pelota! ¡Lanzala ya! Karen Bolt era un multimillonario sin límites. Nunca sabrán lo mucho que me excita ese proyecto. Hasta que una pequeña apuesta le cambió la vida. ¿Apuesta? ¿De qué estás hablando? De que podrías sobrevivir ahí abajo sin usar ninguno de tus recursos por 30 días. Mel Brooks. Sí. y Leslie Ann Warren. ¡Qué perra vida! Este martes en Fox. Clifford Banks fue declarado competente durante su juicio. Pero esta semana, cierto tipo de revelaciones lo hacen perder el juicio. Murder One. Este miércoles en Fox. Perseguida por sus creencias religiosas. Quieren a todos los judíos. Esa es la orden que recibí. Una familia hará todo lo necesario para sobrevivir. Aquí o nos salvamos todos, o no se salva nadie. Aunque eso signifique lo impensable. Enterrarlo. ¡Livo! Para nosotros es la única solución. Esto es una tumba. Debajo del mundo. Este miércoles en Fox. Hola, América Latina. Llegó al nuevo mundo en busca de fortuna. Pero descubrió que los verdaderos tesoros son más valiosos que el oro y los diamantes. En la tradición de los grandes relatos épicos como La Misión, Fox se enorgullece en brindarle una película que celebra el triunfo del espíritu humano. Cabeza de Vaca. Este miércoles en Fox. Fox le brinda un nuevo programa que lo pondrá cara a cara con los más grandes de Hollywood. Voy a ser honesto contigo. Donde sus estrellas favoritas lo revelan todo. Sigue siendo dulce pero dura. En una hora de... Y es en brindarle una película que celebra el triunfo del espíritu humano. Yo era muy arrogante. Nunca ha sido tan fácil encontrar... Las estrellas cara a cara. Todos los domingos en Fox. Siga estremeciéndose con... Los expedientes secretos X. Exclusivamente en Fox. El canal de Hollywood. Residencia del comisario Taylor. Sweetgum Lane 3. Un saludo. Para triunfar en Hollywood hay que tener un poco de suerte. ¡Diablos, trárate derecho! Algunos contactos. ¿Qué es un pequeño manoseo entre amigos? ¿Cierto talento? Vengo para la audición. ¿Qué personaje? ¿Cualquiera? Una ambición desmedida. ¡Qué maravillosa película voy a hacer! Y mucho, pero mucho aguante. Todas las estrellas en América usan el efecto vaselina. Alguien para amar. Este jueves en Fox. Esta semana, Frank descubre que en Washington, mezclar tragos y amigos en un bar puede resultar en un cóctel explosivo. Milenium. Esta noche en Planet Fox. No abra la puerta. No encienda la luz. Y más que nada, no cierre los ojos. Porque quizás jamás los vuelva a abrir. Fox presenta a Sean Stone en Bendición Mortal. Esta noche en Fox. Sonny Dill era un pueblecito conocido por su paz y tranquilidad. Hasta que llegó ella. Bienvenido al nuevo mundo. Buffy, la casa de vampiros. Este sábado en Fox. Cuando el peligro es un incentivo. Y el miedo es valentía. Cuando no existe el fin. El único límite es el amor. Highlander. Un héroe que hará historia. De lunes a viernes en Fox. Hola, América Latina. Soy Sharon Stone. Soy Charlie Chaplin. No puedes ser Chaplin. Contratea el mejor borracho cómico que he visto. Después de todo, debes ser Chaplin. En un tiempo de lágrimas, hizo al mundo reír. Somos huéspedes aquí. Y no puedes criticar su forma de vida. Así amo este país. Le debo todo lo que soy. Precisamente por eso lo critico. ¿Sabes lo que es la comedia? Para quienes tenemos sentido del humor, mucho. Chaplin. Este sábado en Fox. Esta semana, Bobby se encarga del nuevo compañero. Andy, él y Ronnie Rocker lo transfirieron. Pero como buen alumno, deberá abrir bien los ojos. Hay problemas alrededor de ese tipo. ¿Puedes vigilarlo? Porque si quiere hacer buena letra. Quiero a este sujeto afuera. No quiero trabajar con él. Deberá aguantar hasta el recreo. Aunque esta vez, el timbre suene a disparo. ¡Al diablo con eso! ¡Arma! ¡Ojalá! ¡No seas estúpido! Policía de Nueva York. Este domingo en Fox. En realidad, todo comenzó con el correo. Primero enviando cartas de negocios. Luego, hombres de negocios. Y no hubo manera de detenerlo. Por más de 70 años, United Airlines ha estado superando los retos. Y juntos, seguiremos superándonos. Hasta donde la imaginación nos quiera llevar. Nunca fui fanático de la barra. Hablo de la barra desodorante, claro. En realidad, la sodiaba. Hasta que probé High Endurance. All Spice High Endurance tiene menos componentes volátiles y protege más que el desodorante líder durante las 24 horas. Tiene un aguante infernal. Y ahora, a la hora. High Endurance es protección. El resto es Tembos. Ahora en Nueva Fragancia Pure Sport. Una mujer en busca de su pasado. Un oportunista en busca de su destino. Podemos utilizarla para servir nuestros propósitos. Unidos podrán revelar el más grande misterio del imperio ruso. No existe Anastasia. Fue asesinada hace 10 años por un pelotón de fusilamiento. No la estamos buscando, caballeros. Buscamos solamente un paxímil razonable. Fox presenta la historia que estremeció a un imperio. No se da cuenta de que los gestos, la gracia y el carbo de una verdadera hija del zar... No se pueden aprender. ...y el mundo entero. Ya no distingo lo que recuerdo de lo que me dicen que recuerde. ¡Dígame la verdad! ¿Quién soy? ¡Ana! Jules Brink. Escuche, ¿usted quiere saber quién es o no? Ingrid Bergman. Sí. Anastasia. Este domingo en Fox. Más Hollywood que nunca. Siga estremeciéndose con... Los expedientes secretos X. Exclusivamente en Fox. El canal de Hollywood. Molder, ¿a dónde vas? Deben haberla escuchado gritar. Quiero ubicar su posición. ¿Qué pasa con ella? No ir a ninguna parte, Scully. No podemos movilizarla, Molder. No parece estar contra su voluntad. Debería estarlo, pero pienso que no es así. Todo esto es absurdo, incluyendo mi respuesta. Es su cómplice. Lo suponemos. No podemos comprobar nada. Imagino que... Imagino que... Gracias.